...1.2%. Estamos hablando de votos válidos. Volvemos al diálogo con Polivio Córdoba y al... Pasamos ahora al centro de convenciones de Guayaquil, donde se encuentra Rafael Hernández. En la sede de la doctora Cintia Viteri. Rafael, buenas tardes, te escuchamos. Teresa, buenas tardes. Se espera, según nos acaba de indicar el equipo de prensa de Cintia Viteri, y que en muy pocos minutos ella salga ya para hacer un pronunciamiento frente a los resultados que ya hemos expuesto. Como pueden ver, aquí están los simpatizantes y también varios de los candidatos a las diferentes dignidades, precisamente también acompañando y esperando que la candidata salga. Sabemos que ella está en un salón contiguo, acompañada del alcalde de Guayaquil, Jaime Nevotti, y de su compañero de fórmula, Mauricio Pozo. Pero precisamente para, dentro de muy pocos minutos, dar su reacción, su pronunciamiento oficial ante estos resultados de exit poll, que básicamente la dejarían fuera de posibilidades de entrar a una segunda vuelta. En todo caso, como vemos aquí, pues hay mucha expectativa también de parte de los periodistas de los diferentes medios de comunicación, que también están esperando escuchar lo que diga la candidata Viteri. Gracias, Rafael, por el informe. Vamos ahora con William Jom, quien se encuentra con Abdalá Bucarán Puley, en su casa, en Kennedy Norte, un sector de la ciudad de Guayaquil. William. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Como lo indicaba Teresa, estamos aquí en la casa de Dalo Bucarán, quien está junto a su familia, junto a algunos amigos y simpatizantes. Lo vamos a invitar, un momento con Dalo. ¿Qué tal? Hay que recordar o hay que destacar que el candidato Bucarán ha escuchado los resultados a través de la señal nuestra de Coavisa y los datos que se mostraron por Sedatos. ¿Cómo toman ustedes estos resultados? ¿Y cuál es la posición de ustedes luego de conocer estos resultados? Con mucha tranquilidad. Tenemos mucha experiencia en tema de elecciones. Recordamos claramente que en el año 97 los Exipol dieron perdedores al presidente Abdalá Bucarán. Gracias William, se ha caído la microondas. En algún momento podemos regresar con las declaraciones de Abdalá Bucarán Puley. Y hasta tanto, vamos a seguir revisando datos con Marisabel Deleve. Marisabel. Citere, vamos de inmediato a repasar el resultado de nuestro Exipol en la región Costa. Región Costa, Lenín Moreno, primer lugar, 43.5%. Segundo lugar en región Costa, Guillermo Lazo, 22.8%. Tercer lugar en la costa, Cintia Viteri, 20%. Abdalá Bucarán, 6.9%. Cuarto lugar en la costa, quinto lugar, Paco Moncayo, 3%. Sexto lugar, Iván Espinel, 2.7%. Washington Pesantes, 0.7%. Patricio Zucquilanda, 0.5%. Resultados en la región Costa. Vamos ahora a examinar lo que ha ocurrido a nivel de toda la sierra. El subtotal sierra. En la sierra, primer lugar, Guillermo Lazo con el 37.7% de los votos válidos. Lenín Moreno, segundo lugar en la sierra, 35.8%. Cintia Viteri, 11.3%, región sierra. Paco Moncayo, cuarto lugar, 8.9%. Continuamos en la sierra, Iván Espinel, quinto lugar en la sierra, 2.7%. En la costa, pues, Lenín Moreno tuvo 43.5% frente al 22.8% de Lazo. Realmente una votación bastante importante. En la sierra, en la costa. En la sierra, pues, tuvo 37.7% de Lazo, casi cerca de la Amazonía. O sea, una experiencia distinta de lo que hemos visto en elecciones anteriores. Sí, pero también se ve, pues, es interesante analizar cómo es lo que votó la población, el electorado, por provincias. Y si analizamos, por ejemplo, ¿de dónde es lo que surge más la votación de Lenín Moreno? Y vemos que surge especialmente de Manaví. ¿De Manaví? 52%. ¿A qué atribuir? ¿A la obra de restauración que se hizo después del intermoto? La campaña sumamente grande del gobierno, día a día, hasta cuando ya estaban cerradas prácticamente las campañas. También una votación muy grande en Santo Domingo, de los colorados, tuvo el 46%. O sea que el remoto fue bastante al gobierno para que pueda, entonces, hacer una campaña de servicios, pues, ofrecidos y entregados. Entonces, han habido cosas que en estos últimos años que le han ayudado mucho al gobierno. En el año 2015 hubo una manifestación anticorriista bastante grande. El papá ayudó para que esto como que se aliviane. Claro, cuando se emitieron o se propuso los decretos de denuncias y flujo al día. Y ahora, pues, en el caso del terremoto les ayudó mucho, porque con la obra gubernamental, con el acercamiento a la población que fue afectada, pues, vemos en Manaví 52% muy grande. En Los Ríos también 51%, en Esmeraldas menos, 31%, porque más bien en Esmeraldas gana Guillermo Lazo. Entonces, pero también una provincia afectada fue, pues, en Santo Domingo, de los colorados, donde Moreno tiene 40.6% frente al 0.4% del Lazo. Entonces, pues, siempre hay factores que ayudan mucho a la población, digamos, que despiertan y mueven la comunidad. Así es, y vamos a ver cómo se proyectan. Vamos después de un corte comercial. Continuaremos luego.